El Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado llevó jornadas informativas a Río Verde, Rayón y Ciudad Fernández en la Región Media, donde se atendieron dudas y se facilitaron los trámites y requisitos para cada una de las opciones que se ha abierto para todas y todos. La dependencia ha emprendido un programa de acercamiento a las cuatro regiones a través de las jornadas donde el personal del CIFIDE atiende a quienes muestran interés en conocer los programas de créditos, entre los que destacaron el Crédito Individual, Impulso a la Economía Familiar, Beca Crédito, Crédito a la Palabra, Migrantes Oro, Créditodas, Microproyectos Productivos, entre otros. El atitular de la dependencia, Lilia Malvido Flores, dijo que estas jornadas el CIFIDE continuará haciendo presencia en los municipios potosinos, acercando oportunidades de crédito para dinamizar la economía local.